Skoda es una de las marcas más prácticas y funcionales que existen en el mercado. Sus soluciones simple y clever son más que conocidas, pero puede que no sepas que empezaron fabricando bicicletas en 1890. Esta experiencia previa en el mundo de las dos ruedas, unida a las soluciones prácticas de las que hacen gala todos sus modelos, los convierten en coches ideales para el ciclismo. Y además, eso explica su gran apoyo a grandes eventos deportivos como el Tour o la Vuelta. Un año más, Skoda es patrocinador oficial de la Vuelta y no se me ocurre mejor manera de unir dos mundos como el de los coches y el ciclismo que con el nuevo Skoda Scout en un exigente recorrido por puertos de montaña para mostrarte cómo es la prueba en esta próxima edición. Skoda es patrocinador de la Vuelta desde 2011 y actualmente 10 de los 22 equipos participantes llevan un Skoda, así que imagina las exigencias a las que son sometidos. Por suerte, el espacio interior, una gran amplitud de carga y soluciones simple y clever como el suelo reversible seguro que son muy apreciados por todos los equipos. En concreto, este Scout tiene una capacidad de maletero de 610 litros y hasta 1.740 si abates los asientos. Cifras que le valen para situarse como el líder en capacidad de su segmento. La bici, por supuesto, cabría más que de sobra dentro del coche, pero mejor sentirse como los auténticos profesionales, ¿no? Este año los ciclistas van a recorrer casi 3.300 kilómetros con dos contrarreloj y nada menos que 50 puertos de montaña, casi nada. Y hablando de puertos de montaña, ese es el terreno ideal para este Skoda Scout. Un coche realmente polivalente porque es confortable en autopista para grandes desplazamientos y hábil en zonas de curvas. Te recuerdo que viene equipado de serie con tracción a las cuatro ruedas, lo que siempre supone un plus de agarre. La dirección es directa y el cambio manual de seis velocidades rápido y preciso para poder extraer toda la potencia de este motor 2.0 TDI de 150 caballos. Sin duda no vas a necesitar más ni para subir el ya mítico Angliru. El Skoda Scout permite alcanzar grandes sueños, así que esto ni mucho menos acaba aquí. Vamos a completar todo un reto con la intención de vivir la carrera como un ciclista más.